No voy a hacerte daño. Mierda, cantidad de charata, ¿no? Todas las vueltas, Martín. El chueco Claudio. Martín. Ah, dice. Mi amor, si cazador contaba las letras, ¿no? Cazador, cazador, eso no lo hago. No hay charata que se banque, Life for Condor. Todo con Rift. No hay charata que se banque, Life for Condor. No hay charata que se banque, Life for Condor.